Soy María Esperanza Casullo. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora. Un podcast de conversación política de El Diario A. Hola Andrés, buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos estrenando el vigésimo tercero gobierno constitucional de Portugal, así que estamos contentos porque es el primer gobierno paritario de la historia. Pero a pesar de la guerra, las cosas nos están yendo un poquito mejor que en América Latina, ¿no? Sí, América Latina está en un momento... Por un lado es un momento en el cual todo está, como diría yo, sorprendentemente en un estado de relativa estabilidad. Sin embargo, también bastante atado con alfileres parece estar, ¿no? Con una sensación de descontento, diría yo. De descontento que todavía no se sabe bien en qué canales se va a expresar. Se me ocurrió hablar hoy de buscar algunos paralelismos en los procesos que estamos viendo en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. Inclusive en Uruguay, en donde el domingo pasado hubo un plebiscito que ganó el gobierno de la calle, pero muy ajustadamente, más ajustadamente de lo que se pensaba. Cortando clavos, ¿no? A pesar de que es un gobierno que, digamos, hizo un buen manejo de la pandemia, con buenos índices de imagen, y sin embargo fue por décimas la victoria. Entonces, me da la sensación de que es un momento en el cual más de hablar de giros a la derecha, o giros a la izquierda, o giros volando, volando siempre hacia la libertad, es un momento de profundo descontento con los gobiernos y con los oficialismos. No sé qué pensar. Me gusta. Y fíjate que algo de esto se vio durante las elecciones post-pandémicas o inter-pandémicas. Se cree que la pandemia perjudicó a los oficialismos, pero esto solo es verdad en las Américas. En el resto del mundo, región tras región, los oficialismos revalidaban títulos. Eran reelectos, se mantenían en el poder. En elecciones intermedias, no hay elecciones intermedias en los parlamentarismos, pero hay elecciones municipales o locales. Y en América Latina, en las Américas, incluyendo Estados Unidos, no. Las oposiciones estaban más fuertes, así que quizás algo esté pasando en el hemisferio occidental. Y lo que estaba pasando antes de la pandemia eran los estallidos sociales. Después, ¿qué es lo que vos ves? ¿Una prolongación? ¿Un renacimiento de esos estallidos? ¿O además elementos institucionales? Que después te cuento a qué me refiero. Bueno, por eso yo decía, claramente hemos visto estallidos sociales, pero en este momento particular no estamos en un momento de estallidos generalizados. Digo, el proceso de Chile se encauzó, el proceso de Colombia, que tuvo un estallido muy fuerte, hoy por hoy parece también estar la sociedad colombiana mirando hacia las elecciones, más que en un proceso de movilización en las calles. Y es interesante notar que la candidatura de izquierda, centroizquierda, no sé cómo la caracterizarías vos, de Petro, lleva como candidata a vicepresidenta a una mujer afrocolombiana, que también fue una figura que surgió o tuvo visibilidad durante los estallidos, ¿no? Y acá me parece que hay otra cuestión, ayer charlábamos esto vía Twitter con Vicky Murillo, con María Victoria Murillo, y Vicky decía, me parece que no solamente descontento con los oficialismos, sino con cualquier partido con experiencia de gobierno, ¿no? Si ves un partido, aunque hoy estés en la oposición, pero que sos visto como parte de la partidocracia, estás mal. Y tal vez haya en algunos países en donde va a haber alternancia una cierta sensación de expectativa o de esperanza. Estoy pensando en Chile, estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Brasil, pero a uno también le da la sensación, mirando las cifras de Chile, que esa esperanza y esa paciencia con los nuevos gobiernos tiene patas muy cortas, ¿no? O también lo que está pasando en Perú, digamos. O sea, la sociedad exige resultados ya, en un momento en el cual es muy difícil conseguir esos resultados. Noto lo mismo. Más que una ola anti-oficialismo, es una ola anticasta. Y la gente ya no da luna de miel. No te considero un periodo de adaptación, en parte por lo que vos decías, porque las oposiciones suelen ser exoficialismos. Entonces la gente ya los conoce. Lo que sí estaría surgiendo, y esto nosotros vemos el caso en Argentina, pero se huele en otros lugares también, son los outsiders. Los que no tienen experiencia de gobierno y entonces tienen libertad para putear a todos los demás, porque ellos no tuvieron responsabilidad en lo que pasó. Mi pregunta a veces es, si esta gente llega al gobierno, ¿cuánto va a demorar en que sean considerados parte de la casta también? Como le pasó a Podemos en España. Porque gobernar es ensuciarse, meter las manos y responsabilizarse. No podés seguir siendo un periodista cuando estás en el gobierno. Pero esto todavía no lo vemos. Lo que vemos es la impaciencia social. Y acá, de nuevo, en América Latina, pega más fuerte que en otros lados, porque la pandemia dejó mucha más informalidad que antes. Informalidad no es necesariamente pobreza, pero es, sobre todo, exclusión. Te genera una división entre lo que están adentro del sistema y lo que están afuera, que ya se venía viendo en Argentina, pero esto se amplifica. Esa informalidad que es al 70% en Perú, en Argentina estaría llegando al 50%, en Uruguay es mucho menor. Por eso los oficialismos resisten, aunque sea por décimas. Pero te quería introducir un elemento más, que es lo que venimos discutiendo hace por lo menos 15 años, desde que Aníbal Pérez Linián planteó la cuestión del escudo legislativo, el blindaje que les ofrecen los presidentes débiles los congresos en los que tienen capacidad de bloquear el juicio político. Lo que observamos, además de la inquietud social, que puede estallar, como antes de la pandemia, o no, como ahora, es que hay fragmentación partidaria. Y entonces a veces hay presidentes como el de Ecuador, el de Perú, que no tienen escudo legislativo, no tienen un tercio en el Congreso, que les pare el juicio político cuando su desprestigio avance un poco más. Este todavía no es el caso de Argentina, así que ahora te vuelvo a preguntar a vos. ¿Ves diferencia entre los países andinos y el nuestro, que por ahora parece que flota? Me parece que la diferencia tiene que ver con el sistema de partidos. O sea, una cosa muy interesante es que los temas de partidos de los países andinos, que en un momento, y sobre todo pensando en Chile, pero también pensando en el caso de Colombia, aunque Colombia nunca tuvo partidos muy sólidos, pero sí tuvo una estructura de élites sólida, por decir así, están detonados los sistemas de partidos. O sea, directamente no hay sistema de partidos, eso lo vimos en Perú, en donde lo discutimos en este podcast varias veces. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos sacó más de, no me acuerdo, el 18, el 20%. 19. En Chile, en donde en la constituyente, el gran fenómeno, en la elección para la constituyente, el gran fenómeno fueron los candidatos independientes. Entonces, en Argentina creo que el factor, en Argentina, como tal vez en Brasil también, como también en Uruguay, el factor que por ahora estabiliza la cosa es que si uno piensa que hay alternancia, hoy por hoy parece que esa alternancia se va a dar, como vos decís, entre exoficialismos. Los partidos de oposición son partidos que ya han gobernado, que han perdido, que ahora o han vuelto a ganar, o parece que lo van a hacer, y eso me parece que estabiliza un poco la cuestión. No sé qué pensás vos. Eso, coincido. La fortaleza del sistema de partidos en Argentina la torna un poquito, no voy a decir que es un patito feo, al contrario, es el patito lindo, junto con Uruguay, en un escenario tan convulsionado como es el resto de la región. Pero mi pregunta es si esta resistencia de los partidos se debe al arraigo social o a los incentivos institucionales. ¿Qué quiero decir? Si cambiáramos el sistema de votación y pasáramos de boleta partidaria a boleta única, de papel o electrónica. ¿Es posible imaginarse una disolución del sistema de partidos? O si habilitáramos candidaturas extrapartidarias. O si separáramos la elección bonaerense de la elección nacional. La provincia de Buenos Aires no solo es clave para definir candidaturas, para ganar o perder una elección, sino para gobernar. Cada vez que un presidente argentino perdió la gobernación bonaerense, cayó. Le pasó a Alfonsín, cuando pierden en el 87, Casela contra Cafiero, y le pasó a De la Rúa, que no la gana directamente en el 99 y dura dos años nada más. Es decir, que sin la provincia de Buenos Aires, los presidentes argentinos vienen durando no más de dos años. Si esto es así, cambiar la fecha de elección de la provincia de Buenos Aires, una cuestión institucional, puede tener una consecuencia de estabilidad política. No des ideas, Andrés, entonces. Es lo único que te puedo decir. Sí, no, yo hay cosas, creo que el sistema argentino, hasta por casi casualidad, no sé, tiene factores estabilizantes, que no se permiten a candidaturas independientes, extrapartidarias, o sin partido, por decirlo así. Eso. La boleta partidaria, que a mí personalmente me gusta, por decirlo de otra manera. Somos dos. Creo que también la estructura federal, digamos, el hecho de que las elecciones provinciales son muy importantes y los gobernadores tienen cierta posibilidad de manejo. Por un lado, pueden separar las elecciones de las elecciones nacionales y eso es cierto que en los últimos años ha generado una menor nacionalización de las elecciones. Pero por otro lado, también tienen la posibilidad de armar estrategias coordinadas, ¿no? Que da la sensación en función de garantizar bloques en las legislativas. Sí, o sea que en América Latina observamos inquietud social que tenía forma de protesta antes de la pandemia y hoy de voto o sensación anticasta, fragmentación política y en Argentina todavía no. Es decir, el sentimiento anticasta creo que todas las encuestas lo vienen mostrando, pero por ahora no se manifiesta en fragmentación política y tampoco en estallido social. ¿Aguanta esto? Ah, eso es lo que yo te iba a decir. la pregunta es ¿qué pasa después de 2023? ¿No? Porque también otra cosa que ya lo mencionamos acá es que... Todos son optimistas, ¿eh? Ah, bueno, vos pensás que antes. Sí, sí, también. Yo no sé si antes porque ya falta poquito para las elecciones, ¿no? O sea... Sí, un año y medio. Por eso, pero ya está... Todos los partidos ya están con la mente en campaña, aunque nunca se puede descartar una posibilidad de crisis en Argentina menos con estos indicadores económicos, menos con otro año de 50% de inflación. Cierto. ¿Y estás optimista otra vez? Bueno, sí. De piso. Mantengámonos optimistas, sí, no vale la pena. Lo que sí me parece interesante marcar es que si hay una alternancia en Argentina, como va a haber en Brasil que seguramente va a ganar Lula, como puede haber en Colombia donde Petro está arriba en las encuestas, lo que se le va a exigir al nuevo gobierno, no sea el gobierno acá de Cambiemos, Rodríguez Larreta, digamos, sea quien sea, es resultados también. No son votos ultra ideológicos, me parece, son votos en busca de resultados en un contexto en el cual a los nuevos gobiernos no les va a ser fácil obtener esos resultados. No hay un bloqueo, una receta obvia, digamos, me parece. Estoy de acuerdo. No es un voto de adhesión, es a veces un voto de rechazo y casi siempre un voto de resuelvan esto, es que no tengo más pacientes. Sí, sí. Bueno, tal vez lo dejamos acá, ¿te parece? Yo me quedo pensando. Y nos quedamos pensando. Bueno, un abrazo Andrés, hasta luego. Chao, next.